Mara Lezama es la aspirante que resultó mejor posicionada en las encuestas realizadas en el estado de Quintana Roo. Así lo dieron a conocer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en compañía de la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Encuestas y los representantes de las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Diversas casas encuestadoras coincidieron en que la alcaldesa es quien con más del 50% cuenta con mayor popularidad y opinión positiva entre la población de Quintana Roo, por lo que con estas encuestas determinan quién es la persona mejor posicionada en el estado para encabezar los trabajos de organización de los comités de defensa de la cuarta transformación en la entidad. Erika González para 24 Horas Quintana Roo